¿Sabían que el Coronel Sanders, aquel icónico personaje que representa a KFC, una vez fue un linterna verde? En el año 2017 KFC tendría un crossover con DC Comics, uno de tantos ya que el Coronel ha tenido una gran presencia dentro de los cómics de DC. Pero en esta historia, el Coronel buscaba llevar su receta a toda la galaxia. Su idea, llevar un sándwich de pollo a diversos planetas para que fueran degustados por todas las especies existentes. Sin embargo, todos los sándwiches de pollo habían sido secuestrados por alguien, un linterna naranja que se había enamorado del increíble sabor de la receta del Coronel. Debido a esto, el Coronel buscaría la ayuda de Hal Jordan para darle solución al problema. Jordan le otorgaría un anillo de poder al Coronel, con lo cual ambos personajes emprenderían su viaje para detener de una vez por todas al villano que retenía todos los sándwiches. Y una vez que llegaron hasta donde se encontraba el enemigo, iniciaron una lucha donde el Coronel demostraría lo rudo que era, utilizando el anillo y creando utensilios de cocina para darle una lección al villano. Aunque la lucha no sería tan larga, pues la solución al problema sería otro, ya que el Coronel al ver que el villano realmente disfrutaba del sabor de su receta, tomaría la decisión de crear una franquicia con el poder del anillo. Una vez creada, le haría firmar un contrato al villano para que éste pudiera degustar todo el alimento del Coronel Sander sin ningún problema. Gracias a esto, la misión de llevar sándwiches a toda la galaxia continuaría sin que nadie se interpusiera ante el alimento.